Israel estaba en Egipto después de José. Miren, me quedan exactamente como unos 30 minutos. Trataré de compilar lo más de ello como me sea posible. Ahora, ellos estaban en Egipto debido a la sequía. Israel fue allá y se llevó a los patriarcas, y allí ellos vivieron en Gosén. Pero José, cuando él murió, una hermosa ilustración, él hizo mención de la partida de los hijos de Israel e hizo mención tocante a sus huesos. Escuchen, si ustedes me perdonan, me gustaría decir, Ustedes saben, si ustedes leen la palabra exactamente como está aquí, está bien. Pero ustedes seguro pierden el significado de ella. La palabra está escrita entre líneas. Jesús dijo, yo la he escondido de los ojos de los sabios y de los prudentes, y la revelo a niños que quieren aprender. Estos seminarios teológicos son exactamente como eran esos sacerdotes de allá del pasado, y el sumo sacerdote y todos ellos que leían la palabra, pero fallaron en ver que Jesús era el Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora miren a esos patriarcas, porque Jacob, cuando murió allá en Egipto, él dijo, no me entierren aquí. Y él hizo a José que pusiera su mano sobre ese muslo inválido y jurara por Dios que él no enterraría sus huesos allí. ¿Sabían ustedes eso? Dijo, llévame de regreso a mi tierra natal y entiérrame allá. Miren a Job sentado allá en el pasado, lleno de sarna maligna, y él maldijo el día que había nacido. El libro más antiguo en la Biblia es Job. Fue escrito antes de Génesis. Fíjense en él sentado allí, rascando con un tiesto, sentado allá en el fondo, sobre un montón de ceniza. Yo prediqué sobre eso aquí, en una ocasión, como por unos tres meses seguidos, algunos me empezaron a escribir, a decirme, dijeron, hermano Bill, ¿cuándo va usted a quitar a Job del montón de ceniza? Y yo, yo, tocante a él, sentado allí, en ese gran momento de decisión, algo se tenía que hacer, esa hora cero. Pero ustedes saben lo que sucedió cuando lo quitamos del montón de ceniza. Algo sucedió. De esa manera nosotros tratamos de hacer estos avivamientos. Hacemos que la atención de la gente se dirija hacia Cristo. Luego nos quedamos en estos lugares hasta que uno puede llegar a un lugar que lo ancla. Esa es la cosa, ese es el Espíritu Santo preparándose. Uno siente el Espíritu moviéndose entre la gente. Y uno sabe cuando la presa está lista. Fíjense, allí estaba Job sentado allí, angustiado. Aún su esposa se volvió contra él. Fue hacia él y dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, has hablado como una mujer fatua. Él dijo, Jehová Dios, Jehová Gito, sea el nombre de Jehová bendito. Allí llegaron los miembros de iglesia y se sentaron con sus espaldas hacia él por siete días. ¡Qué consolación! Dijeron, Job, tú eres un pecador secreto. Tú has estado pecando. Él sabía que él no había pecado. Mostraron lo que ellos sabían al respecto. Así que en la angustia, un hombre justo, Dios lidiando con un santo, él envió a un hombre que se llamaba Eliú. Y Eliú no lo acusó, sino únicamente de acusar a Dios. Pero Eliú le dijo, dijo, mira Job, tú has observado todas estas cosas. Él dijo, mira, viene un justo quien se va a parar en la brecha entre un hombre pecador y un Dios santo. Y entonces, ese hombre al que ellos van al sepulcro a lamentarlo, y él no lo percibe, resucitará. Entonces, cuando Job oyó eso, él se puso de pie. Sí, hermanos, los relámpagos relampallaron, los trenos tronaron. ¿Qué hará eso? El profeta entró otra vez en el canal de Dios. Hermanos, sus ojos se le abrieron. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Miren, 4,000 años antes que él viniera a la tierra. Yo sé que mi Redentor vive. Continuación vive. Y en los últimos días, los últimos 2,000 años, él se levantará sobre el polvo, y después que los gusanos de mi piel deshagan este cuerpo y mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Ahí está. Cuando él estaba listo para morir, dijo, entiérrenme aquí en Palestina. Luego vino Abraham con una promesa. Zaba murió. Él la enterró cerca de Job. Compró una parcela de tierra y la enterró. Cuando Abraham murió, él durmió a la obesidad. Abraham engendró a Isaac. Isaac murió. Él durmió con Abraham. Isaac engendró a Jacob. Jacob murió. Lejos allá en Egipto. Él dijo, no me enterres aquí. Jura que no me enterrarás aquí. Toma mis huesos y entiérralos allá con mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no está escrito, hermano. Está entre líneas. Lo sé. Cuando él murió, dijo, miren, pongan mis huesos en un féretro aquí, pero no me entierren aquí. No me entierren aquí. Llévenme allá y entiérrenme allá en la tierra prometida. Entiérrenme allá. ¿Por qué? Dijo, Dios los va a visitar a ustedes algún día. Yo dejo mis huesos aquí para representar algo. Así como José dejó sus huesos, así Jesús dejó una tumba abierta. Todo hebreo anciano azotado en la espalda, fatigado y acabado, se tambaleaba cerca de allí y estando alrededor de todos esos egipcios, miraba y veía ese pequeño féretro. Yo lo iba, lo miré allá, no hace mucho, un pequeño féretro, viejo de plomo, todo golpeado, se suponía que sus huesos yacían allí. Lo tienen en un museo allá y lo miré. Él dijo, allí yacían los huesos de José cuando Moisés los recogió y se los llevó con él. Y todo hebreo que miraba allí adentro decía, algún día, esto va a cambiar aquí. Vamos a salir. El profeta que tenía el manto hermoso, el que representó a Cristo en todo aspecto cuando tuvimos la lección anoche, él lo dijo porque él estaba confiando en lo que Dios le dijo a Abraham. Ahí está. Yo todavía estoy confiando en la misma cosa en esta noche, en lo que yo le dijo a Abraham. Yo te salvaré a ti y a tu simiente. Yo lo creo. Algún día, ustedes van a salir de aquí y ellos lo creyeron. Y un día, los huesos de José, Moisés se disponía para salir y el Espíritu Santo le habló a él. Dijo, te has olvidado de algo, Moisés. Ve allá y toma los huesos de José. Moisés los envolvió y ahí salió. La columna de fuego lo dio a la tierra prometida y él los enterró al lado de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Ellos sabían que venían las primicias de aquellos que durmieron. Ellos sabían que iba a haber una resurrección uno de esos días. Ellos sabían que ese justo del que Job había dicho, yo sé que mi Redentor vive y en el último día él se levantará sobre el polvo y ellos sabían que Job tenía una idea en donde él se iba a levantar. Así que él dijo, entiérrenme aquí. Ellos querían estar con José o mejor dicho, con Job y ellos los enterraron allí en Palestina porque esa era la tierra prometida y ellos sabían que la resurrección no iba a acontecer en Egipto, no iba a acontecer en Europa, no iba a acontecer en alguna otra parte, iba a acontecer en Palestina. Así que los enterraron allí. Luego vino Jesús, ellos el prometido. Ellos hicieron con él lo que ellos dijeron que harían y oh, ellos lo mataron. Él murió. Su alma descendió al infierno. Les predicó a las almas que estaban encarceladas. Arrebató del diablo las llaves de la muerte y del infierno. Regresó en la mañana de Pascua y mientras pasaba por el paraíso él tocó en la puerta. ¡Aleluya! Yo lo puedo oír a él decir, hijos, Abraham dijo, ¿Quién es ese? Yo soy tu simiente, la simiente de Abraham. Daniel dijo, ¿Quién es ese? Yo soy la piedra que fue cortada del monte. Allí estaban, los santos del Antiguo Testamento estaban allí esperando en el paraíso para ser revestidos. Él abrió la puerta. Abraham dijo, ¿Vamos a salir? Casi amanece en la tierra. Preparémonos para irnos. Abraham dijo, ¿Podemos dar un vistazo? Me gustaría mirar toda la ciudad. Bueno, sí, yo voy a visitar con mis discípulos por 40 días y en la mañana de Pascua él resucitó y Mateo 27 dice que muchos de los cuerpos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra resucitaron y salieron a la ciudad y le aparecieron a muchos de ellos en la ciudad. Yo puedo ver a Sara y a Abraham caminando por la calle diciendo, oh cariño mira aquí han cambiado estas cosas un poquitito mira por aquí cómo se mira esto alguien dijo ¿Quién es esa pareja allá? Parece que son extranjeros ellos dijeron nos reconocieron se desvanecieron de su vista como cuando él atravesó la pared ustedes saben y ellos ni siquiera sabían ni lo vieron entrar se fueron ellos tenían cuerpo glorificado y aparecieron otra vez en la tierra aleluya pues eran las primicias de la prueba del poder de Dios y de la resurrección allí estaban ellos robó y despojó principados y tomó la muerte y el infierno y los sofocó y resucitó en la mañana de Pascua y ellos entraron en el reino con él con razón ellos dijeron entiérrenme en Palestina ellos sabían que la resurrección iba a acontecer en Palestina por lo tanto oye hermano ustedes pueden tener todo lo que quieran toda la vieja y fría religión formal que quieran pero entiérrenme en Cristo porque aquellos que están en Cristo Dios los traerá con él en la resurrección digan lo que ustedes quieran llámenle fanatismo y lo que ustedes quieran hacer pero solo déjenme quedarme en él porque aquellos que están en él saldrán del sepulcro en la resurrección porque Dios los resucitará él lo prometió hacer amén que importa si ustedes están envejeciendo bueno gloria a Dios que tiene eso que ver con ello están más cerca al hogar amén oh gloria me van a llamar un santo rodador de todas maneras vale más que empiecen muy bien cuán maravilloso eso es suficiente para hacerlo a uno un santo rodador bueno como puedo evitar de estar contento y saber que eso es la verdad bueno seguro que estoy contento y todos los que tienen esa esperanza están borboteando yo solía ir a un manantial del cual yo solía beber Junior yo solía ir allá y yo pensaba cuando estaba patrullando iba a ese manantial yo dije era la cosa más feliz allá al sur de Milltown yo lo solía mirar y yo pensando le preguntaba bueno bueno que te hace tan feliz solo borboteando 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 todo el tiempo la mejor agua que yo haya bebido alguna vez yo pensando le preguntaba bueno que es lo que te hace tan feliz porque el ganado bebe de ti no hermano Bill eso no es lo que es bueno que es lo que te hace borbotear todo el tiempo es debido a que a que alguien viene aquí y toma agua no no es eso bueno quizás tú estás borboteando porque yo bebo de ti no yo decía bueno porque estás borboteando si él pudiera hablar él diría hermano Bill no soy yo borboteando es algo que me impulsa dentro de mí a borbotear y cuando el Espíritu Santo entra en un ser humano hay algo borbotones fuentes de agua que están borboteando para vida eterna como puede uno Jesús le dijo a la mujer en el pozo el que beba de esta agua tendrá vida eterna será en él fuentes de agua borboteando para vida eterna aleluya regresemos a éxodo oh hermanos piensenlo vida eterna después que diez mil millones de años hayan pasado cuando estos mares lo cual más que las dos terceras partes de esta agua mejor dicho de la tierra están cubiertas con agua arrasarán con esas grandes olas impetuosas allá que se levantarán dos o tres veces más altas que este tabernáculo estrellándose contra los barcos a uno y a otro lado uno de estos días hermano ellas el pecado se apilará tan alto en la tierra a tal grado que ellas se adentrarán en los desiertos cuando no haya más mar ni más lunas ni más estrellas aleluya yo todavía estaré viviendo y todo hombre y mujer nacidos de nuevo estarán viviendo allá en su presencia majestuosa hechos conforme a la imagen de su hijo unigénito por su gracia somos salvos con razón el poeta dijo amor de Dios cuán rico y puro cuán insondable y poderoso por siempre perdurará el cántico de los santos y ángeles ¿cómo nos podemos quedar quietos? hermanos ¿está aprobado hermano Branham? sí ahora Isaac Jacob y ahora José y José murió ¿qué ejemplo? tan perfecto fue eso sus huesos fueron dejados allí como una conmemoración aquí no hace mucho tiempo no creo que Billy esté allá atrás yo no digo esto cuando él anda por aquí pusimos una flor en la tumba de su madre en la mañana de decoración él estaba parado allí llorando yo dije Billy no llores solo cierra tus ojos mira al otro lado del mar allá yo dije tu madre yace ahí y tu hermanita yace ahí con ella pero no están ahí hay una tumba vacía allá al otro lado del mar aleluya allá es a donde yo miro así como los hebreos miraron algún día nosotros vamos a salir y algún día nosotros vamos a salir y nunca oiré eso ceniza a la ceniza o polvo al polvo y tierra a tierra pero lo que yo pienso algún día el otro día el otro día cuando yo estaba predicando en un funeral de un ex sheriff aquí de la ciudad el muchacho acababa de venir a Cristo unas cuantas horas antes de morir y veía a su papá con la cabeza canosa inclinarse sobre el ataúd con labios semblorosos y las lágrimas robándole y besar a ese muchacho de despedida y casi se cayó dentro del ataúd yo oí eso yo me volteé y él tiró las flores yo me volteé y yo dije cenizas a cenizas y polvo al polvo y tierra a tierra yo pensé algún día glorioso en un amanecer dorado Jesús vendrá correcto muy bien cuando vamos a entrar en la lección muy allá en Egipto había pasado todo el tiempo oren por mí y allá entonces finalmente se levantó un faraón que no conocía a José Dios les prometió que estarían allí 400 años y fueron 420 años cuando ellos salieron ahora el capítulo 1 del 1 al capítulo 5 mejor dicho al versículo 5 es Israel en Egipto y del versículo 7 al versículo 22 lidia con su esclavitud muchos de ustedes lo han leído muchas, muchas veces yo voy a llegar a un corto comentario ahora solo tengo un un poquito de tiempo entonces empezamos en el capítulo 2 la preparación de liberación el nacimiento de Moisés el pueblo se empezó a preparar los capataces los golpeaban los niños eran inmolados la hora de los engranes de las ruedas proféticas de Dios habían llegado a su tiempo escuchen yo quiero que ustedes capten esto yo creo que han llegado al tiempo otra vez yo creo que ya estamos aquí yo pienso que esa es la razón que las cosas están de la manera que están ahora el reloj profético ha llegado casi a la hora cero yo prediqué sobre eso hace tiempo y un artista alemán me pintó yo lo tengo colgado en mi casa un hombre en oración la Biblia abierta una candela de grasa ardiendo y el reloj cinco minutos para las doce en una pintura de aceite preparación preparándose Dios preparándose para hacer algo ahora fíjense cuando él estaba listo para hacer algo él dio un nacimiento peculiar allá en Egipto a un niñito no era más diferente que cualquier otro niño solo fue un hombre de la tribu de Leví que tomó una esposa de Leví y tuvieron un bebito y ellos estaban matando a todos los bebés varones pero cuando nació este bebé hubo algo extraño tocante al bebé algo sucedió predestinación preordinación Moisés no tuvo nada que ver con eso pero él era Moisés así que ellos no temieron las órdenes del rey ellos lo pusieron en una pequeña arca y él fue criado allí mismo en la casa de Faraón ¿es correcto eso? para llegar a ser aún su hijo muy bien miren Moisés del versículo 11 hasta el versículo 25 es Moisés él mismo identificándose a los hijos de Israel muchos saben lo que allí sucedió él mismo se identificó y luego cuando él lo hizo él pensó que los hermanos entenderían que él era el hombre que fue enviado para sacarlo de esclavitud pero ellos fallaron en entenderlo ¿es correcto eso? y oh amigos qué tipo tan hermoso es eso de hoy la mera cosa que ha venido para liberar al pueblo ellos tienen temor de ella ellos tienen temor del libertador escuchen cuando ellos edificaron el templo de Salomón ellos él cualquiera de ustedes albañiles aquí ahorita pudieran entender esto muy bien ellos trajeron los cedros del Líbano los hicieron flotar en el río hasta Jope y los cargaron por medio de carros de bueyes y demás ustedes saben luego ellos cortaron todas sus piedras por todas partes del mundo pero cuando las unieron eran tal obra de mapostería que en los 40 años de la construcción del templo no hubo un zumbido de una sierra ni el sonido de un martillo cada piedra encajaba una fue cortada de esta manera otra fue cortada de esa manera y una fue cortada de esta manera pero cada una de ellas encajaba ellos empezaron a edificar la cosa construyendo el edificio les estaba yendo bien y ellos encontraron una piedra que se miraba rara ellos no querían esa cosa dijeron esa no pertenece aquí y la patearon para afuera la arrojaron al montón de hierbas y se dieron cuenta ellos siguieron y siguieron edificando y se dieron cuenta que la mismísima piedra que ellos habían rechazado era la piedra principal del ángulo Jesús así lo dijo y hoy en día los metodistas los bautistas los luteranos los pentecostales por donde quiera si ustedes no tienen cuidado amigos ustedes estarán rechazando la verdadera piedra principal del ángulo y la piedra del ángulo en la edificación de esta casa espiritual es el Espíritu Santo ustedes tienen temor de él y ustedes tienen temor del fanatismo yo sé que tenemos muchos espantapájaros y burla bueno si no hubiera eso no hubiera uno real pero hay un artículo genuino del Espíritu Santo en el bautismo eso es verdad muy bien y ahora ellos lo han rechazado dicen oh no podemos hacer eso oh bueno no podemos tener eso hermano Brana yo me senté el otro día allá en mi casa con un gran decano de un gran colegio del instituto de Billy Graham el doctor Sanden y un grupo de ellos sentados allí y ellos dijeron hermano Brana le diremos a usted cual es el problema dijeron eso es suficiente para convertir al mundo dijeron le diremos cual es el problema dijeron usted tiene muchos pentecostales y santos rodadores en sus reuniones esa es la queja yo dije la patrocinarán ustedes bueno por supuesto tendríamos que si yo pensé eso no ustedes no lo harían seguramente que ustedes no lo harían eso es correcto esas grandes iglesias pueden seguir adelante y tener su teología y jactarse tocante a esto y jactarse tocante a eso y pararse allí con sus doctorados de divinidad apoyándose en ellos y cosas como esas y algunos de ellos no saben más tocante a Dios que un conejo sabría tocante a ponerse zapatos pero la nieve correcto oh oh ciertamente que ellos saben todas las palabras griegas ellos saben el su educación a Dios no se le conoce por teología o por educación a Dios se le conoce por fe el conocimiento aparte a un hombre de Dios la fe lo trae a él a Dios eso es lo que lo separó a él de Dios en el jardín del Edén él se inclinó hacia el árbol del conocimiento y el mismísimo bautismo del Espíritu Santo que le ha traído vida a la gente la razón que los pentecostales y los santos rodadores como ustedes los llaman me reciben en el tema de sanidad divina oh seguro reyes y potentados ellos oyen al respecto ellos dicen venga aquí y el Señor siendo misericordioso los sana así como son eso es verdad pero oh pero del resto cuando uno les habla tocante a vida eterna ellos pertenecen a la iglesia anglicana ellos pertenecen a esto a eso a lo otro ellos pertenecen a la iglesia eso no tiene nada que ver con ello ustedes perteneciendo a la iglesia no significa eso para Dios a menos que ustedes nazcan de nuevo únicamente hay una sola iglesia y esos son los que nacen dentro del cuerpo de Jesucristo por el bautismo del Espíritu Santo aleluya déjeme decirle a usted mi hermano únicamente hay una sola manera de entrar en Cristo y esa no es por el estrechar de manos ni tampoco por el bautismo de agua por ser rociado por dejar de comer carne por guardar los días de reposo por dejar de fumar masticar tabaco beber jurar todas estas cosas esa no es la manera de entrar en Cristo fumar cigarrillos beber whisky salir con la otra con mujeres ilegalmente y todas esas cosas que ustedes hacen eso no es pecado no hay nada eso no es pecado maldecir jurar beber eso no es pecado son atributos del pecado usted es un pecador eso es lo que lo hace que usted lo haga pero eso no es pecado son atributos de él igual que hoy esto les va a doler a ustedes pero yo soy responsable por la palabra de Dios estoy dispuesto a discutirla en cualquier momento aquí es en donde ustedes gente pentecostal han hecho su error muchos de ustedes sentados aquí de enseñar que la evidencia inicial del Espíritu Santo es hablar en lenguas que es el Espíritu Santo bueno el hablar en lenguas está bien pero eso es un atributo eso no es el Espíritu Santo eso es lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el amor de Dios yo lo puedo probar por la Biblia si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor nada soy si ustedes quieren un árbol de manzana y solo tienen una manzana a ustedes les falta mucho para obtener un árbol ven es un atributo entonces la razón que usted maldice fuma bebe se enoja y no se controla y cosas así es porque usted es un pecador eso no es pecado es porque usted es un pecador Jesús dijo la escritura dice esto el que no cree ya está condenado si usted cree usted no hace esas cosas porque la vida de Cristo está en usted y si usted las hace es porque usted es un pecador y no es un creyente aunque usted lo profese ser usted todavía no lo es el árbol es conocido por su fruto ahora eso deje que eso se empape un momento mientras yo leo eso es correcto eso es lo que Jesús dijo el árbol es conocido por el fruto que da un árbol malo no da buenos frutos muy bien desde allá ahí venían ellos tiempo de liberación Moisés nació fue criado en la casa de Faraón salió esperando que los hijos reconocieran que él era el hombre que lo iba a hacer pero lo reconocieron no señor ellos dijeron quien te hizo un gobernador sobre nosotros nos matarás como mataste al egipcio y Moisés huyó muy bien Moisés fue rechazado por sus hermanos empezando en el reciclo 21 del capítulo 2 nos vamos a detener solo un momento en esto yo solo les estoy tratando de dar a ustedes una base solo nos quedan unos cuantos minutos quizás tengamos que terminar mañana en la noche fíjense él fue rechazado por sus hermanos y se fue a la tierra de Madian y se casó con una mujer gentil un tipo perfecto de Cristo fue Moisés ¿es correcto eso? todos esos patriarcas fueron vidas previas vividas de Jesucristo Moisés nació bajo persecución exactamente como ellos estaban matando a todos los bebés en el tiempo de Moisés Jesús cuando él vino ellos estaban matando a todos los bebés para matarlo a él ¿es correcto eso? el diablo tratando de matar a Moisés el diablo tratando de matar a Jesús él estaba tratando de yo puedo ver a Jesús cuando él descendió allí tocó en la puerta allá en el infierno esa mañana ¡Jaleluya! yo no sé no está en mí enseñar creo yo esta noche yo puedo ver a Jesús cuando él murió en el Calvario ascendió descendió allá y vio a toda esa gente allí adentro llorando y gimiendo y alborotándose dijo ustedes debieron haber escuchado a los profetas él les predicó a las almas que estaban encarceladas ustedes tuvieron a Enoch tuvieron a los profetas tuvieron las leyes ¿por qué no los escucharon? no lo hicieron la puerta se cerró fue al infierno tocó en la puerta Satanás dijo ¿quién está allí? él dijo ven abre la puerta oh hermanos yo solo estoy dando un drama por supuesto fue a la puerta y abrió la puerta y dijo ¿quién eres tú? bueno él dijo yo soy Jesucristo oh así que finalmente llegaste aquí ¿verdad? yo he estado tras de ti por mucho tiempo amigo yo sé que tú lo has estado ahora mira yo pensé que te tenía cuando maté a Abel yo pensé que te tenía cuando maté a Moisés pensé que te tenía cuando yo hice todas esas cosas cuando maté a Juan el Bautista pensé que yo te tenía de seguro pero ahora te tengo tú estás aquí de posesión yo puedo ir a Jesucristo y decir yo soy el Hijo de Dios de nacimiento virginal yo vine de los palacios de mármol de mi padre y vine a la tierra y la tierra está bañada esta mañana con mi sangre que yo di y pagué el precio de la muerte el pecado y el infierno dame esas llaves aleluya yo tomo control desde aquí en adelante tú has tenido a la gente en esclavitud tú la has tenido en temor y en todo lo demás pero yo tomaré control de aquí en adelante aleluya se las arrebató y se las colgó en su propio lado lo empujó de nuevo en el infierno y se fue amén amén el poderoso conquistador desde que él partió el bebé en dos mirad he aquí en plena vista el poderoso conquistador se levantó dijo yo soy el que estuvo muerto y vivo otra vez y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno aleluya el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna yo tengo las llaves de la resurrección yo la resucitaré en el día postrero eso me satisface amén yo soy él amén oh hermanos Moisés rechazado por sus propios hermanos Jesús fue rechazado por sus propios hermanos José fue rechazado por sus propios hermanos ven ustedes a Jesús viviendo allá ese espíritu de Dios llegando a perfección y ahí es en donde estaba lo perfecto en este hombre correcto él estaba en Moisés seguro que lo estaba rechazado por sus hermanos y fue un extranjero en su propio país y tomó una novia gentil aleluya dos hijos otra vez amén llegaré a eso al fin de estas lecciones como para el sábado o el domingo a esos dos hijos Efraín y Manasés dos hijos otra vez es correcto eso rechazado por sus hermanos como Jesucristo fue rechazado por sus hermanos envió el Espíritu Santo rechazado por los hermanos y regresa y ahora está tomando una novia gentil se le dio como a José rechazado por sus hermanos tomó una novia gentil oh hermanos ahora el capítulo dos el llamamiento de Moisés la zarza ardiendo oh quisiera que tuviéramos tiempo para entrar en eso no lo tenemos solo unos cuantos segundos más ahora luego luego trataremos cuando ustedes se cansen levanten su mano y yo yo pararé lo digo en verdad mire oh hermano esto es como el pan de maíz y frijoles se le pegan a sus costillas los sostiene de alguna manera y usted puede salir mañana y trabajar un buen día para el Señor puede salir y enfrentarse con el diablo decir yo sé en donde estoy parado no porque sentí un escalofrío en mi espalda sino porque así dice el Señor hazte a un lado Satanás yo estoy tomando control ahora ahora somos los hijos de Dios mmm cuando ahora mañana en la noche no ahorita ahora somos los hijos de Dios ahora estamos sentados en lugares celestiales ahora está el Espíritu Santo aquí cuando ahora ahora tenemos vida eterna recibirá vida eterna cuando usted muera hermano yo la tengo ahora yo ahora la poseo como Jesucristo lo dijo así dice el Señor así que hazte a un lado muerte hazte a un lado Satanás tú ya no me tienes atado Pablo ellos le estaban haciendo un tajo allí le dijeron ¿sabes para qué sé esto amigo? te vamos a cortar tu cabeza para eso es yo he peleado la buena batalla yo he terminado la carrera yo he guardado la fe oye ¿qué vas a decir antes que mueras? la muerte dijo ¡ah! tu judíito de nariz aguileña yo sé que fuiste azotado y que te bajaron por y demás y ellos hicieron esto eso y lo otro pero ahora yo te tengo él miró la muerte dijo yo te haré tiritar y temblar él dijo ¿dónde está muerte tu aguijón? el sepulcro allá y el lodo ese soldado romano sacando el lodo para apilarlo sobre él allí adentro dijo yo te detendré dijo ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde es sepulcro tu victoria? más gracias sean dadas a Dios el sepulcro dijo yo te detendré yo te enmoeceré yo te pudriré los gusanos te coberán tus huesos se volverán polvo pero Pablo dijo mira a esa tumba vacía allá yo estoy en él aleluya yo resucitaré en esa mañana y recibiré una corona que el señor el justo juez me dará no únicamente a mí sino a cada uno de ellos aún a ellos en el tabernáculo Branham que aman su venida amén seguro el diablo no es nada más que un espantapájaros que los asusta y los hace hacer algo él no tiene ningunos derechos legales en absoluto él fue despojado de todo derecho principados él despojó todo cuando murió en el galvario aquí está él descendiendo ahora Moisés había oído estaba allá en la parte de atrás del desierto pastoreando las ovejas de Getro que cosa por 40 años él había estado allá y él tuvo dos niños yendo por allí y su esposa esa cocina ella era una mujercita de un temperamento fuerte y Moisés tenía un temperamento algo fuerte también así que me imagino que ellos tenían unos buenos momentos en la patria de atrás de ese desierto ¿no creen ustedes? Dios sabe cómo domarlo a uno sí así que una mañana yo lo veo con una vara vieja torcida cojeando allí apoyándose allí de 80 años de edad con las barbas blancas colgándole de esa manera y el cabello colgándole él miró a un lado dijo esa es una escena rara miró otra vez dijo ¿por qué no se quema esa zarza? dijo creo que iré a ver usted sabe algunas veces uno oye mucho ruido y solo va para ver lo que es y es salvado mucho fuego usted sabe sí empieza a arder el fuego del leprito santo empieza a arder y la gente dice ¿qué es lo que pasa? y se da la vuelta ahora Moisés se empezó a acercar dijo ¿por qué esa cosa no se quema? ha estado ardiendo allí por media hora y todavía no se ha quemado se encaminó hacia allá y dijo bueno iré y veré de qué se trata y una voz habló de allí dijo quita tu calzado el lugar donde tú estás tierra santa es mire no dijo quita Moisés no dijo me quitaré mi sombrero él dijo calzado así que él se agachó y se quitó su calzado dijo ¿quién eres tú señor? dijo Moisés ahora esto empieza en el capítulo 3 del primer versículo hasta como el 12 dijo Moisés yo he oído el clamor de mi pueblo y yo recuerdo mi promesa oh aleluya yo recuerdo mi promesa con Abraham yo he oído el clamor y el gemido de ellos yo he descendido para liberarlos amén descendió para cumplir su palabra uno de estos días los sepulcros viejos allá la lápida puesta al lado de la sepultura de la abuela eso no importa yo recuerdo mi promesa y yo he descendido para liberarlos a mí no me interesa que venga en un ratito a mí no me interesa aleluya yo sé quien está guiando el barco ustedes no solo permanezcan quietos yo he descendido para liberarlos que vas a hacer Moisés yo te voy a enviar oh señor me vas a enviar yo no lo puedo hacer señor oh si yo te he puesto en este mundo para ese propósito bueno yo tengo 80 años y estoy algo tieso de mi espalda pueda que tenga artritis yo soy un no soy un hombre elocuente yo no puedo hablar muy bien mira quien hizo la boca del hombre el dijo señor si tu me muestras tu gloria yo iré amén no se asusten esa palabra significa así sea ven muéstrame tu gloria y yo iré a mí me gusta ver un poquito de esa gloria chiquina a ustedes no si señor muéstrame tu gloria señor no cual cual es tu gloria señor Moisés que es eso en tu mano es una vara señor una vara vieja torcida dijo arrójala en el suelo la arrojó en el suelo y se volvió una serpiente el brincó hacia atrás dijo tómala por la cola él lo hizo y se volvió una vara otra vez dijo ahora Moisés que es eso en tu dijo mete tu mano en tu seno él la metió sobre su corazón la sacó y estaba blanca con lepra ven significa que la conciencia del hombre el corazón del hombre está blanco con la lepra los mismísimos pensamientos de su mente es lepra es pecado la metió de nuevo en su seno y la sacó otra vez que se tenía que hacer cuando la sacó otra vez estaba blanca limpia como la mano de un bebé como la otra mano él vio la gloria de Dios cuál es la gloria de Dios entonces milagros señales prodigios y sanidad divina muéstrame tu gloria señor cuando él estaba listo para liberar a su pueblo vino un Moisés el Espíritu Santo y mostró señales prodigios y sanidad divina amén correcto entonces él miró en su mano él dijo qué cosa y fíjense esa era una vara de juicio eso era la vara que nos daremos cuenta en lección de mañana en la noche de cómo esa vara fue mecida sobre Egipto eso no fue eso fue la vara del juicio de Dios y la mano que sostiene el juicio de Dios debe ser limpiada amén una mano limpiada de su lepra él la tomó él le dijo ahora ve a Egipto tu hermano viene en camino aquí y él será un profeta para ti y tú serás como Dios para él ahí va Moisés fue y dijo Getro me tengo que ir hoy agarró una mula vieja y le puso un cabestro de esa manera puso a su esposa ahorcajadas en esa mula vieja con un niño en cada cadera y ahí se fue ella se pudieran ustedes imaginar eso un hombre anciano de 80 años de edad con barba barba larga y cabello largo y con una vara torcida en su mano guiando a un burro viejo con una mujer sentada en él con dos niños yendo allá para conquistar Egipto ¿se pudieran ustedes imaginar una escena como esa? ¿vas allá para hacer qué Moisés? algunos de ellos le preguntaron ahí va el que cosa él iba disfrutando de un momento maravilloso ven se fuera esa es su esposa como ustedes saben tirando del burro viejo también caminando dijo ven vamos allá a Egipto vamos allá a conquistarlo Egipto era como Rusia las unidades mecanizadas más grandes el ejército más grande el mundo estaba en Egipto ellos podían tenían vencido a todo el mundo y Moisés iba allá a conquistar un hombre anciano con una vara en su mano su esposa sentada en una mula con un niño en cada cadera ahí iba ella ellos iban allá a conquistar ¿por qué? Dios lo había prometido gloria a Dios fue de la misma manera en Cades Barnea Dios les había prometido José dijo lo podemos hacer porque Dios así lo dijo allí van ellos yendo a Egipto y fíjense ahora cuán negligente un hombre puede ser al fin Dios lo encontró allí al fin y lo hubiera matado pero Séfora fue y tomó una roca afilada y circuncidó a sus dos niños con una roca afilada y arrojó el prepucio delante de Moisés y dijo tú me eres un esposo de sangre eso fue lo único que salvó la vida de Moisés ¿qué estaba haciendo Moisés? Moisés entró en tal ajetreo y bullicio del día al grado que estaba en tal apuro por ir allá que se le olvidó el sello de la circuncisión y eso es lo que estamos haciendo hoy en día ahí es en donde las iglesias de la santidad están fallando tenemos tanto tiempo el Señor nos ha dado mucho dinero y estamos edificando enormes iglesias y grandes capiteles y poniendo asientos afelpados y órganos de tubo a tal grado que se nos olvidó el sello de Dios el cual es el bautismo del Espíritu Santo es verdad Dios envíanos una séfora correcto la circuncisión todo varón en Egipto de Israel que no fuera circuncidado era cortado y la circuncisión era el sello de la promesa y la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo del Espíritu Santo del Nuevo y todo hombre fuera del bautismo del Espíritu Santo será cortado eso es Dios sé me es irricordioso yo sé que los estoy cansando pero sencillamente estoy disfrutando unos buenos momentos yo bueno quizá yo tenga que parar muy bien entonces